¡Hola amiguitas! ¡Buenos días! Bueno, pues vamos a preparar nuestro desayuno para empezar con mucha, mucha energía. El día de hoy quiero hacer esta recetita muy sencilla que encontré en Facebook, donde vamos a prepararnos un rico sándwich de huevito y le vamos a poner estos ingredientes, un poquito de pimiento morrón, en este caso tengo de los tres colores, cebollita y bueno, pues con eso es suficiente. ¡Ah! También quesito en la parte de arriba. Pues vamos a ver si me queda. ¡Acompáñenme! Y bueno amiguitas, ya tenemos aquí todos los ingredientes picados, se me había olvidado que vamos a agregar tantito jamón y ya aquí en este comalito puse tantita mantequilla, como para que tenga un poquito más de sabor y lo primero que vamos a hacer es sazonar esta verdurita, los pimientos, cebollita y jamoncito. Y bueno amiguitas, pues vamos a pasar todo esto para empezar a cocerlo, a sazonarlo con un poquito de pimientita. Sal, nosotros nunca le ponemos. Entonces, así. De entrada ya se ve súper rico amiguitas. Vamos a esperar un poquito. Es la primera vez que lo hago, entonces la verdad no sé si la cantidad de ingredientes vaya a ser la ideal, la correcta. Pero de entrada se ve rico, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a esperar a que esto se cocine. Y bueno amiguitas, mientras se está cocinando el pimiento, el jamoncito, lo que hice fue partir el pan, así de caja. En este caso nosotros agarramos el pan bimbo y tienen que partirlo de esta manera, ahorita van a ver por qué. Y bueno, pues vamos a necesitar también huevito, entonces vamos a irlo batiendo. Algo que a mí me enseñó mi mamá, por favor ustedes díganme si ustedes también lo hacen así, es como no sabemos si a lo mejor un huevito puede salir mal, es en un recipiente poner primero un huevito y ya después en el otro irlo mezclando. Pues por ejemplo aquí es donde voy a tener todos mis huevitos juntos y en este es donde voy a ir abriéndolo de manera individual. Me decía mi mami eso porque en alguna ocasión me comentó pues que se le echó a perder su comida, ¿no? Porque al final uno de los huevitos que partió al final pues venían malito, venía echado ya a perder y pues se echó a perder absolutamente todo el guiso, entonces fue un consejo muy muy bueno que mi mamita me dio de ir abriendo por separado los huevitos para no contaminar el resto. ¿Cómo ven amigas? Buen tip, ¿verdad? A mí la verdad siempre se me ha hecho muy muy buen tip. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros huevitos, les voy a echar un poquito de pimienta, les comentaba que sal, la verdad es que no no nos acostumbramos a ponerle, un poquito de pimientita y vamos a batir, me voy a ayudar, ya sé que tenía un batidor de esos de kiti de madrona, pero no sé dónde está, y sí lo usaba normalmente aquí para batir mis huevitos, la verdad es que sí los usaba, pero este quién sabe dónde anda, amigas, quién sabe dónde anda, y vean por acá ya está agarrando forma, se ve súper súper delicioso, ya casi, ya casi, ya casi, y bueno amiguitas, ya hicimos cuatro porciones porque vamos a hacernos dos amichitos cada quien, y vean, para eso necesitábamos cortar el pan, así, en un marquito, lo vamos a poner así, les voy a contar que esta es la primera vez que usé este sal, nunca lo había usado, oh my god, ya rompí, bueno este que se me, quedó muy delgadito, a ver, entonces, ya que tenemos así nuestros marquitos, vamos a empezar a ponerle el huevito, y vamos a ponerle así, ay amigas, no sé qué le movimos, y justo cuando estaba echando el huevito se apagó el celular, pero bueno, lo que hicimos ya no pudimos detenernos, lo que hice fue ponerle un poquito de quesito aquí en el fondo, y ya le pusimos entonces la tapita, lo que sí vimos que es muy importante es como que poner el pan bien bien abajito, porque hay secciones en las que se sale un poquito el huevito, pero bueno, entonces tenemos que dejar dos minutos cociendo así el pancito ya con el huevito aquí adentro, nos vamos a ir dando cuenta cuando ya veamos que se está cociendo, lo vamos a voltear y casi casi estaría lista nuestro desayuno. Vamos a voltearlo, amigas. Ojalá quede bien, amiguitas, es un buen desayunito, ¿están de acuerdo? Ay, se ve rico. Se ve rico. Tostadito ese huevito. Ahora tenemos que dejarlo cocer igual un par de minutos aquí, para que se cose ese huevito de abajo. Ay, se ve rico. Y la verdad sí es sencilla, amiguitas, nada más, bueno, a mí la parte que se me complicó fue partir el pan, ese me ayudó mi Mau. Ahorita partirlo, este, voltearlo, también le dije a Mau, no tú. Capaz de que ya la vi en todo. Guau, se ve rico, rico, rico. Entonces, un minutito yo creo más y ya. Y amiguitas, amiguitos, yummy, yummy. Creo que para ser la primera vez que lo hicimos no nos quedó tan mal. Vamos a probarlo, vean. Y fíjense que en esta ocasión yo me hice un juguito verde. Me gusta mucho ahorita, iniciando el día, tomarme uno. Ya después les cuento en un video cómo se hace y por qué es bueno. Déjenmelo, pruebo. Espérenme. Híjole, amiguitos, está mega delicioso. Se los recomiendo que lo hagan. Estoy pensando que le pueden poner también tocinito y quedaría excelente. No, amiguitos, está delicioso. Bueno, amiguitos, amigos, pues yo aquí ya los dejo. Ya voy a desayunar con mi mao. Por favor, en los comentarios díganme si lo hacen y qué tal quedó. Nos vemos, amiguitos, amigos. Bye. Mmmmm.